Ejercicio para mantener nuestro cuerpo inestamente saludable. Hoy sábado 2 de septiembre del 23, estamos desde el Parque Venezuela Comuna 20. Siloé es silito deño tú, silo deño tú. Ejercicio para mantener nuestro cuerpo inestamente saludable. En cualquier parte del mundo existen estas máquinas saludables. Así que hagamos ejercicio y si no quieres hacerlo en los parques, puedes caminar, trotar por tu casa, montar en bicicleta, hacer flexiones abdominales, caminar, trotar. Hoy es 2 de septiembre del 23 y estamos en el ejercicio acostumbrados desde la montaña mágica de Siloé. Una temperatura de 27 grados en tiro. Llovió la madrugada de hoy, pero no fue muy fuerte. Al menos refrescó algo. Siloé es silito deño tú, silo deño tú. Ejercicio para mantener nuestro cuerpo inestamente saludable desde la barriga de Siloé, Cali, Colón, Vía, Solana, Vía. Duro, duro, duro. En la mañana media, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo de ejercicio. Maduro, 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 maduro.